Música Y José está malo Pobrecito Está super malito de verdad Hemos encontrado un sitio para desayunar Por favor, mirad esta mesa Yo creo que no he visto tanta comida desde que estamos aquí Ninguna bella, ¿verdad? Y 500 yenes, por todo, ¿no? A lo mejor luego nos mandan la compra Pero podemos recargar el café y la bebida, todo lo que queramos, ¿no? Sí En nuestro quinto día en Japón decidimos alejarnos un poco del gran y magnífico Tokio para visitar la antigua ciudad de Kawagoe Kawagoe ha conservado cierta atmósfera de pasados siglos por lo que se le ha llamado Edo Edo es el antiguo nombre de Tokio Está a tan solo 30 minutos de Ikebukuru Estas cuatro No he encontrado la primera canica Canica es basura Caneca No sabemos qué hacen con la basura, pero no hemos encontrado, de momento no hemos encontrado ni una bolsa, o sea, ni un cubo de basura para echar basura No sabemos qué hacen con los gatos ni con los perros y tampoco sabemos qué hacen con las basuras porque no hay... Y con los vagabundos No hay ni un solo vagabundo por la calle ¿Qué harán con ellos? Hemos encontrado este cartel pero no entendemos muy bien de qué se trata Como que si vas sola y eres mujer ¿Te atrapan o qué? ¿En serio? Hola, qué miedo O sea, como que no vayas sola por la noche aquí, ¿no? Que sale una mano negra La mano negra Y te come Ah, y vamos a un templo ahora que se llama Akitika o algo así Estoy... yo creo que estoy enferma, ¿eh? O... cansada o no sé qué me pasa Pero ya hoy... Ya hoy está haciéndome ya todo esto de nosotros ¡Ay, mirad qué mono! Esto es como un pueblecito nuevo ¿Verdad? No, no hace tanto frío pero hace muchísimo frío en Tokio Bueno, no hace tanto frío pero hemos venido muy poco preparados pensábamos que eso que veníamos a la playa Y aquí nos encontramos ante el templo Kitain Construido en el 830 Kitain es el templo regional de la secta budista Tendai En el espacioso terreno del templo está también un templo Toshogu para honrar el espíritu del primer Shogun Tokugawa Ieyasu En Kawagoe pudimos sentir que realmente estábamos en un pequeño pueblo japonés con toda su tradición con toda su cultura pudimos admirar las pequeñas casas de madera La verdad es que fue como transportarnos un poco en el tiempo pasar de una época súper moderna en Tokio a lo que realmente fue Japón en sus orígenes Japón cuánto me has enseñado nunca pensé que haría este viaje porque quizás hubiese elegido otro destino más turístico o una playa o algún sitio en el que solo me tuviese que tumbar y disfrutar y contigo ha sido muy especial la verdad es que me he enamorado de tus calles de tu gente me he enamorado de tu cultura me he enamorado de ti completamente en este viaje he aprendido muchas cosas he abierto mi mente muchísimo más a todo lo desconocido y he aprendido a valorar la vida desde otro punto de vista gracias porque seguramente tú no lo sabrás pero con este viaje mi vida ha cambiado un poquito y he aprendido muchas cosas y he descubierto muchas otras que quizás no sabía de mí misma en este precioso patio podréis pasear entre las estatuas Goyaku Rakan que son 540 estatuas de piedra de los discípulos de Buda cada uno tiene su propia expresión facial y están ubicados en un pequeño patio independiente en los terrenos del templo ya está Y ahora sí, directamente nos vamos al cielo. Os presento el edificio Tocho o también llamado el edificio del gobierno metropolitano de Tokio. 243 metros de altura con dos torres y cada una con un observatorio panorámico de 202 metros de altura. Desde los cuales vamos a poder disfrutar de preciosas vistas de Shinjuku o de la ciudad y de sus alrededores si disfrutamos de buena visibilidad. Incluso podríamos ver hasta el monte Fuji. ¿Josete? Estamos en el edificio metropolitano del gobierno de Tokio. Muy bien. Y nos hemos encontrado otro español. Vaya sorpresa. Se cree que habla español o no haciéndole español. La entrada es completamente gratuita y además está abierto normalmente hasta las 11 de la noche. Y os aseguro que es una de las mejores vistas que vais a poder observar. Reserva. Bienvenidos a Shinjuku. Hola. Ciudad de vacaciones. Aquí que hay, importante. Luces y hay gente de España. Luces, neones y mirad, ese es nuestro amigo de España. ¿Dónde está? Se ha perdido. Se ha quedado ahí, se ha quedado ahí. ¿Nos quiere quitarnos? Vídeo. Hola Gami. Es el penúltimo día, mañana ya nos queda otro día más y... ¿Esto es para YouTube? Sí. Sí, un canal de YouTube. ¿Javi de Talavera de la Reina? Sí. Pues nada, vas a salir en YouTube. Bien. Te he tirado un besito ahí. Que nos hemos conocido en el... ¿cómo se llama? En el edificio del... Torre del Gobierno Metropolitano. Exactamente. Y si tomamos el tren Yurikamome, vamos a poder ir directamente a Odaiba. Odaiba es una isla artificial situada en la Bahía de Tokio. En esta zona también encontraréis una réplica de la Estatua de la Libertad. Y la Playa de Tokio. Además de la preciosa Noria y sus espectaculares vistas. Os aconsejo ir a visitarlo tanto de día como de noche. Ya que allí también vais a poder encontrar museos y centros comerciales. ¡Nippon! Samurai Japan with Mexico tonight. ¡No! ¡Nippon! 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 ¡Nippon!